La Banca de Desarrollo cumple una función primordial, apoyando con financiamiento y otros servicios a proyectos que impactan económica y socialmente en las comunidades. La Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaron la propuesta para desaparecer a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, esto bajo el argumento de la corrupción operante en la dependencia, lo cual también habría ocasionado que la cartera vencida de la financiera se elevara considerablemente. El gobierno ha culpado a las administraciones pasadas por la elevada morosidad de la institución, ya que 80% de sus créditos no iban a productores rurales, sino para grupos políticos o asociaciones civiles. La desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo era algo que se esperaba desde el año pasado, luego de que en diciembre de 2022 se anunciara al interior de la institución la pausa en el otorgamiento de créditos para los productores, así como la intención de darle prioridad al pago de la deuda contratada con organismos internacionales, pues se debía 4 mil millones de pesos al Banco Mundial y 4 mil millones al Banco Interamericano de Desarrollo. Lo anterior dejó en incertidumbre tanto a intermediarios financieros como a los agricultores, y luego de meses de silencio, el gobierno envió en semanas pasadas la propuesta para desaparecerla por completo. El pasado 16 de abril, el Consejo Nacional Agropecuario, CNA, asociación que conglomera a productores en todo el país, emitió un comunicado expresando su preocupación por el impacto que el cierre de la Financiera Nacional de Desarrollo tendrá en el sector agropecuario, principalmente en los pequeños y medianos productores que dependen del financiamiento. El presidente del CNA, Juan Cortina, aseguró que el vacío que deje la financiera rural lo deberá llenar la banca comercial, que históricamente ha excluido a pequeños y medianos empresarios en todos los sectores. De acuerdo con la información del Banco de México, el crédito de la banca comercial al sector agropecuario silvícola y pesquero fue de 123.300 millones de pesos en febrero, lo que representó un crecimiento real anual de 1.1%. Por ello, es necesario crear nuevos mecanismos que procuren que los apoyos para el campo realmente le lleguen a la gente del medio rural. La propuesta es que los créditos ahora se otorguen a través de los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, FIRA, que opera el Banco de México, a través de la Financiera para el Bienestar, los cuales tendrían una tasa de interés del 13%.